Teatrales, como esto no es un testamento, son 60 años del Teatro Ictus, Pepe Secal, Paula Charin, acá dos generaciones. Entonces, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. Oye, si esto no es un testamento, ¿qué es? Es algo más que un testamento. ¿El pasado, presente y futuro? Exactamente. Es lo que veníamos conversando, que a la gente le ha llamado la atención y le ha gustado y ha quedado con esperanza de que sí se puede, de que esta generación, bueno, mediana, digamos, tiene una visión de futuro menos negativa, de que se puede, de que este proyecto, esta loca idea de vivir en el teatro, sí se puede, y que no hay que seguir pidiendo perdón por lo anterior. Porque nada más va entre paréntesis, o sea, al final de cuentas, igual es un testamento. Es que no es el testamento notarial. El testamento, en rigor, es lo que permanece. Claro. Y también, ¿sabes por qué? Lo que se comparte, pero no es eso. Pero no es el testamento notarial, obvio. Pero, Paula, ¿por qué tú dices esto de una manera menos negativa? ¿Acaso la de las generaciones anteriores era negativa? No, no, digo respecto a mi propia generación, donde hay desesperanza, donde vivir del teatro ya nadie quiere, vivir en el teatro tampoco, y nosotros pensamos que sí es posible. Nosotros vivimos un mundo, y bien lo saben los auditores, ¿no? Un mundo lleno de sucesos y acontecimientos. Digo, desde el 70, mi generación, 70, 73, golpe, dictadura, prisiones, exilios, regresos a Chile. Claro, y hemos vivido soñando con nuestro pasado, con nuestra utopía, aquello que se fue, cayó el muro del niño, qué sé yo, se acabó la Unión Soviética. Y a esta generación, la verdad es que le interesa como un concepto histórico de nuestras utopías. Pero no viven lo nuestro, no tienen por qué vivirlo. Ellos tienen su propio mundo, su propio futuro, están al manto su propio futuro. O sea, que viendo esta obra, uno podría hacerse un panorama de cómo ha sido la historia de Chile, de los últimos 30, 35 años, lo que pasó, todo. Es una manera de revisar una historia también del país. Absolutamente. Puesto que el Ictus ha ido como representando también cada una de las etapas, ¿no? Absolutamente. Y lo entretenido es... Sí, Pauli, soy un caballero, qué es la onda. Vamos a decir lo mismo porque estamos tan conectados. Sí, seguro. Yo creo que tú, Pepe, ibas a decir que lo interesante es que este relato es a través de nuestras personales vidas. Exactamente, iba a decir, esta vez nos hemos despojado de los vestuarios e historias de personajes. Son nuestras historias. Oye, ¿y aquí cómo actúan ustedes? ¿Son autocomplacientes, autoflagelantes, combinan las dos? No, 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 ni autocomplacientes ni autoflagelantes. Para nada. Simplemente tú cuentas una realidad. O sea, contar tu verdad, tu historia real, concreta, sin adornos, no es ni autoflagelante ni autoflagelante. Es lo que es, nomás. Es lo que es. Es lo que es y el público lo recibe como eso, como una historia. Pepe, pero ¿cuál es, a ver, tú, el momento más marcador para tu vida en estos 60 años del ICTU y que tú tal vez estás mostrando en este no testamento? En los 60 años del ICTU, bueno, yo llevo 30 en el ICTU, así que te puedo hablar de cuál ha sido el momento de estos 30 años para mí en el ICTU. Sin duda, me ingreso al ICTU con la obra, lo que está en el aire, donde hablábamos de los detenidos desaparecidos en aquella época. Eso fue al año 86. ¿Ya? Ese fue el suceso más importante en estos 30 años. Entrar al ICTU a hacer... En lo personal, ¿qué te pasó ahí? No, ¿qué me pasó? Que había muerto el tío Roberto Prada. Y en la obra anterior había pasado lo de José Manuel, ¿ves tú? Entonces, ese 85, 86, llegar a mi al ICTU es muy fuerte para mí. Es lo más importante que me ha pasado. Y creo que lo que estamos haciendo hoy es otro de los hitos. Es tal vez el otro hito más importante. ¿Y hubo algún momento en estos 30 años que tú estuviste a punto de dejar? Decir, no sabes qué más, no quiero más. Guerra. No, no, yo he tenido la sanidad de descansar de pronto del ICTU, desde siempre. Muchas veces intenté salirme, saltarme algún montaje y por A, B o C razón caía en el montaje. Porque se me ocurría ir a un ensayo, proponer una idea y ya me iba quedando y al final estaba en el montaje. Me pasó mucho. Y hubo un momento en que sí decidí parar de la televisión y del teatro y fue cuando estuve en Futrono durante casi un año. ¿Qué estás haciendo ahí? Hice talleres en cinco escuelas rurales de montaña, no en el pueblo de Futrono. No, no, pero ¿qué te pasaba a ti? ¿Qué se te dio por ir allá? ¿Estaba en una crisis existencial? No, para nada. Te quería descansar del teatro, de la televisión. ¿Descansar de todo? De todo. Desde esa época no tengo tarjeta de crédito. Ah, ¿te cambió la vida? Sí, claro, absolutamente. No tengo deudas. Ahora la intención, José... Eso no lo contamos en la obra de sociedad. Está bueno porque aquí nos están contando otro testamento. Lo contamos, pero lo cortamos. Porque tuvieron que quedar muchas historias que eran muy importantes, pero es una obra de teatro. Pero tu idea, José, era ya retirarte, cortar todo o siempre fue por el momento, un descansito nomás. Ni siquiera un descansito. Trabajaba de lunes a viernes igual y metiéndome a los cerros de la cordillera. Claro, pero descanso de la estructura. Sí, sí. La idea de mí eran dos años y al final fue uno. ¿Pero qué aprendiste y como para que te haya cambiado tanto? No, aprendí a vivir con sencillez, despojado de muchas cosas materiales, automóvil, qué sé yo, pues la sencillez, la simpleza de la vida y el hacer cosas que son positivas, constructivas, fructíferas, en un ambiente de puro amor por las escuelas, por los cabros chicos, dejando una pequeña herencia cultural ahí. Los cabros aprendieron a hacer títeres, guiñón, no es fácil eso, es escultura, aprendieron a hacer canciones, todas las escuelas hicieron ellos sus canciones. ¿Y ahí alcanzaste a volver a ser el señor desconocido o de todas formas era el señor conocido que se fue a Putrono? Al principio era el señor conocido que llegaba a Putrono a algo y no sabían si iba a comprar terreno, si quería poner una hostería, nadie sabía nada. Además nadie entendía, ni el alcalde de la época, entendían por qué yo estaba haciendo esto y gratis además, porque yo produje todo. ¿A dónde está la trampa? ¿A dónde está la trampa? Tuve que hablar con el alcalde, decirle, sabes, yo no vengo a pedirte ni a quitarte nada, al contrario, pero sí quiero que sepas que podías trabajar en cinco escuelas tuyas, eso sí, para que estés informado. Ya me puse de acuerdo con los profesores, Nontulá, Cerrillo, Pumol, Quimán, localidad, y tampoco entendía mucho ni en qué anda este cabrón, porque aquí cuando en este país tú haces cosas de buena voluntad y solo con buenas intenciones, algo tiene que haber. Es que estamos en medio de la desconfianza. La desconfianza. ¿Dónde está el billetito? ¿De dónde quieres sacar el billetito? Pero no, todavía vemos algunos que no, que no andamos con la trampa. Y aquí para ahora de repente te dan ganas de parar el tren y decir, ya me desconecto en un rato y buenas noches a los pastores, ¿no? Sí, todo el tiempo. Pero no lo hago porque la responsabilidad que ahora tengo sobre mi espalda es muy grande. La heredera del ictus. Es mucho peso. Y eso tiene, y esa es mi historia dentro de... A ver, hablemos de tú. Eso es lo más potente que te ha pasado a ti dentro de la experiencia de ictus. Y siendo la hija de Nisim y todo eso. Bueno, hay muchas cosas potentes. Mi entrada al teatro, posterior a la entrada a la televisión, es una entrada muy importante. Porque para un alumno de la escuela de teatro, entrar a una compañía como esta, sí, marcó mucho mi vida. También marcó mucho mi vida la relación con mi padre durante tantos años de trabajo juntos. Y este testamento que cae sobre mí, del cual, digo la frase exacta de la obra, yo no quería hacerme cargo, está ahí. Está ahí. También es una parte importante. Y esta obra significa un cierre y un comienzo, que también es un texto, ¿no? ¿Un cierre de qué y un comienzo de qué? Sí. A veces las cosas se terminan, aunque uno no quiera, pero a veces se terminan para siempre y otras para empezar de nuevo. Y así revisamos la historia de las muy teóricas. A ver, aterricemos. ¿A qué te refieres? Ah, tiene que ir a ver la obra. La obra muestra todo eso, la obra indica eso. El salto lo estamos dando con esta obra, precisamente. Que es teatro documental. No, pero la Cecilia quiere saber lo personal. Claro. ¿Qué te pasó? Claro. Lo que pasa es que el teatro cambia de mano. Entonces, y la mano que está ahora es la mía. Y es una mano que viene acompañada de mis dos grandes compañeros que han estado ahí en todo, pero ha sido difícil. Nosotros, este teatro se sostuvo 50 años con una gestión que nadie sabe cómo fue. Una gestión, si ahora tú te ajustas con gestores culturales, te van a decir, a ver, pero cómo era el plan de gestión, todo eso que se habla ahora. Y nadie lo ha podido descubrir metodológicamente cómo era. Por lo tanto, este equipo nuevo, entra un equipo nuevo de gente muy valiosa, muy joven, que saben postular a un Fondart, por ejemplo. Y esto parte de la desesperación mía de ver que el teatro quedaba ahí parado cuando mi padre se enferma. Y a punta de no sé qué, esa fuerza que uno saca así como para defender un hijo. Ya. Y yo postulo a un fondo directo del Consejo de la Cultura. No sé cómo lo postulé, ni en qué momento, ni con ayuda, por supuesto. Y lo ganamos. Entonces, el teatro se gestiona a través de tener, por la mínima tranquilidad de tener algunos gastos solucionados. Por lo tanto, si no vives de la taquilla, sobrevives igual. Claro, tiene una base que te permite estar mucho más tranquila. Claro, que ahora estamos postulando a la continuidad 2018, que de ahí venimos. Estreno y repostulación y rendición. Oye, Paula. ¿Me dejan leer un mensajito de la gente, Cecilia? Mira, Brujita Aseca nos escribe. Dice, saludo a los teateros, me gusta el Ictus, mucho. Amo el teatro, es un sueño no realizado, pero asumido. Nos escribe con el hashtag cooperativa Aseca ahí. Yerim, que está conectada con nosotros. Hashtag cooperativa conversa. Entonces, si quieren hacerle preguntas. Oye, Paula, ¿y el papá hace alguna crítica y alguna opinión? No, ¿sabes qué, Paula? No me parece esto. O trata de meterse mucho de repente. O cuando tú has abierto el teatro a otro tipo de obras, que no siempre han seguido la línea entre, digamos, editorial del teatro. En fin, ¿alguna resistencia de papá Nisim? No, yo diría que en esta obra se entregó un cuerpo y un alma. Pero en general en tu gestión. Es que no la entiende mucho. No la entiende mucho. ¿Cómo hace, Paulita? Te voy a decir algo que te voy a transmitir exactamente lo que él piensa. No entiende por qué si este proyecto con el que nosotros sobrevivimos y significa tener una oficina de gestión. No entiende por qué no hay plata para montar obras que es a lo que nosotros nos dedicamos. Yo tampoco lo entiendo muy bien, pero sí es un recurso demasiado importante. Porque son años y son épocas que cambian. Es distinto. Y a la gente no va de martes a domingo al teatro. Y hay que subirse a ese carro. Entonces, eso es lo que él opina. Que por qué no hay plata para hacer obras. Pero respecto a esta obra, la entrega de él es impactante. Maravillosa. Ustedes dicen que de alguna manera va a estar presente. ¿Cómo? Aquí ahí tiene que ver la obra. Ah, ya. Ah, pero un bocadillo. No, pero está. No. No, no tiene que ver la obra porque lo que sí me gustaría contar. ¿Tú usas Skype? Sí, obvio. Ya, no te voy a decir. Ah, ya. Llega de la mano de la tecnología. Sí. Este montaje sí. Estamos trabajando con un equipo, con la Laura Palmer, la compañía de Laura Palmer, con Ítalo y Pilar. Sí. Maravilloso. Maravilloso los chicos. Para mí es totalmente nuevo. Yo creo que para Paula también. ¿Y por qué en la sala del GAM y no en la sala tradicional de el ICTUS, ahí el Teatro de la Comedia? A ver, primero porque nosotros hemos hecho un convenio de buenos vecinos. ¿Con GAM? Con GAM. Y GAM es comproductor de esta obra. Para eso está la oficina de gestión de ICTUS. Ah, ya. Consejo de la Cultura. Claro. Pero ha sido una relación súper buena, súper provechosa. El GAM ha sido con nosotros y nosotros con ellos también. Pero eso fue una exigencia de ellos y saben qué, ok, nosotros coproducimos, pero la obra se hace acá en el GAM. Es que la obra se va a hacer en ICTUS también. Ah, ya. O sea, hace un mes en el GAM y luego se va a la casa. Ah, claro, porque es como que tiene un peso simbólico esa casa ahí en... Bueno, la obra se trata de eso también. Y las imágenes que hay, tú las puedes... Tú estás sentado en la misma butaca que está en la imagen, en una proyección bien interesante también, porque escenográficamente es muy distinto a lo que nosotros hemos hecho. Entonces, nos imaginamos que al estar en ese espacio, que se recorre físicamente y se recorre también durante la época que se ha vivido ahí, también va a producir otras cosas. Pero que quizás también le hace bien ver a la casa desde fuera de la casa. O sea, te da una óptica distinta. Es la primera vez que el ICTUS estrena en otra parte que no sea su casa. Y eso... Histórico. Es histórico. Claro. Sí, sí. Ahora la obra fue escrita y diseñada para la sala de la comedia. Claro, claro. El guión, llamémoslo de alguna manera, para la sala de la comedia. Oye, Pepe, tú has seguido en la tele... No, muy poco, pero sí, me ha ido bien. Preciosa. Sí, estuve en Preciosa con un personaje muy bonito. Y después... No, nada. Me han ofrecido algunas cosas, pero no. Es que yo hago tele así... De vez en cuando. Claro, tiene que ser un personaje como el de Preciosa, que yo lo leí y dije, es entretenido. Este personaje va... Creo que va a funcionar y funcionó, las maravillas. De hecho, fui premiado por mis colegas, por el Caleuche, por ese personaje. Ahí está con las pistolas y todo. No, nada más. Por eso me gusta. Siempre entretenerse la pega en la tele. Pero lo de Preciosa fue como un sueño. El director lo fue a ver a una obra. Sí. A la noche los volantines y salió y inmediatamente le dio vida en Pepe a este personaje. No lo podía hacer nadie más que Pepe. Lo que es el sueño del actor de uno, ¿no? Que digan, este personaje que ya está escrito es para ella. Es que tenía mucha razón además. Pues sí, sí, me pegaba muchísimo. Me pegaba, sí. Tuviste que aprender a usar armas. Sí, sí. Tuvimos una instrucción. Nunca en tu vida habías aprendido. Y no, hay cosas que no hay por qué contar de la vida de uno. Es que yo creo que sí. No, pero no de la vida para atrás de uno. No, no, yo estuve práctica ahora en un polígono con la PIN Montané. ¿Ya? Los dos, que era mi hija en la teleserie. Sí. Claro, fuimos a un polígono y recibimos instrucción. Disparamos, de verdad, digamos. ¿Y qué se siente? Un gran relajo. El disparar con armas de grueso calibre, por decir, te produce tal vibración que te produce después un relajo. Por eso la gente va a los polígonos a disparar los fines de semana, a eliminar tensión. Sí, sí, sí. Pero ni por un segundo así como hoy. Si yo matara a alguien. No, no, no. Fui al polígono a imaginarme que podía matar a alguien. No, no, para nada. No, fui a divertirme también con la PIN, como cabros chicos. O pudiendo jugar también. Sí, es eso. Si además la tele para uno debiera hacer eso, oye. Yo voy a pasarlo bien como cabros chicos a jugar al Paco Ladrona y no sé qué cosas. A disfrutar los personajes. Por eso no hago cualquier personaje. Porque me ofrecen cosas y digo, esto no me interesa. No me interesa. Es amarrarse mucho rato, a mucha pega y si no estás, por cierto, convencido. Y como ya aprendí a vivir con sencillez, austeridad, por decirlo de alguna manera, sin complicarme, prefiero tener tiempo para mí, para disfrutarlo ensayando en el teatro o viniendo a la radio. Dijo la Paula que está grabando una teleserie. Agradezco. Paula, ¿cómo está tu relación con la televisión? Mi relación con la televisión siempre es amorosa. Este testamento que tengo sobre mis hombros no me permite aún retomar, pero sí lo quiero hacer porque a mí me gusta mucho hacerlo. Ya tengo que aprender, ya son dos años. ¿Tienes que decir no? Una vez. Una vez. Y me dio mucha pena. Pero creo que ya estoy un poco más entrenada. Desde hace dos años y medio no puedo no estar ahí. ¿Cuesta mucho delegar? ¿Cuesta mucho...? Mira, es que es un equipo más grande, pero ahí estoy como... Ciertos personajes no se mueven una hoja sin que yo lo sepa. Está muy difícil alejarse. No se puede porque además la dirección artística, aquí hay un proyecto que tiene jefe, que hay un departamento de comunicaciones, un departamento de extensión, pero esto llega y mi dirección artística llega, el general llega a mí. Entonces es difícil hacerlo por teléfono. Oye, a propósito de la Copa Confederaciones, Pepe, en varias oportunidades quisimos hablar contigo. Por tu experiencia, Diego, o sea, hay alguien que conoce Rusia, que conoce Moscú, en fin. Yo te mandé recados, te mandé recados. Me habría encantado, pero estábamos con los ensayos todas las mañanas. Te lo había comentado. Te echamos de menos en esos minutos. Sí, yo habría querido venir, de verdad. Oye, y lo seguiste de cerca, y la manera en que se habló de este Moscú de hoy, esta Rusia de hoy, ¿qué onda? Te trajo recuerdo. Sí, claro. Bueno, yo estuve en Rusia hace pocos meses. Ah, ¿volviste? Sí, 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 sí. Fui a... ¿A qué? En diciembre. ¿A qué? Sí. Fui a ver a una hija que tengo allá, rusa, de madre rusa, que es religiosa en un monasterio de la iglesia ortodoxa, en Monjita, sí. ¿No te está contado en la obra de una manera...? Ah, está contado en la obra, por ejemplo, un cuento muy bonito. ¿Está contada la historia de su vida, de su paternidad? Sí. No, allá, acá, en todas partes. Todas las paternidades posibles. Todas las paternidades, y es un hermoso cuento, y yo en verdad admiro al Pepe por cómo se desnuda frente a eso. No cualquiera lo hace en un escenario, en público, no es fácil. O sea, aspectos desconocidos de la vida de Pepe Seca, de todos. Absolutamente, de todos. Yo lloré toda la primera parte cuando se montaba el cuento Pepe. Pepe llevaba dos pañuelos y aún, aún cuesta despegarse de esa historia. O sea, termina siendo atractivo para la gente y para usted terapéutico y sanador. Absolutamente, eso lo hemos conversado con terapeutas. No era la intención hacer un negocio terapéutico. Sí, sí, sí. Pero cuando tú logras distanciarte de algo que te ha dolido, que ha sido importante, que ha sido muy profundo en tu vida, y logras distanciarte y contarlo desde la tranquilidad, ay, está tu pariente. Bueno, eso, es sanador. Sí, claro. Ahora, ¿pero qué pasó con la historia esta de la hija en Rusia? No, esa historia está en la obra. Pero, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Yo que iba a contarle la palabra, se le tiró así como, ¿eh? Está en la obra, sí, oye, caché que le abrió un ojo. Oye, esto de la copa ha sido para mí fantástico, porque yo feliz de que los chilenos, tantos chilenos que llegaron a Rusia, además, todos hablan muy bien de qué es lo que han vivido con el mundo ruso. Y, claro, eso, yo feliz de que hayan conocido, primero, a los rusos, que son tipos muy afectuosos, son cariñosos, más de horror, pero son muy, muy afectuosos. Y que se afincaron muy bien, no solo en Moscú, sino que en Kazán, después en San Petersburgo, pero Kazán, por ejemplo, no estaba en el mapa de los chilenos, ahora ya quedó ahí instalado. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Además que, por lo que escuchaba ayer, los rusos estaban con las elecciones chilenas. Sí, alentaban a los chilenos. Le llamaba mucho la atención esto del hincha, de los gordos, las caras pintadas, era divertido porque uno pensaba que los chilenos se iban a tomar fotos con los rusos, pero eran los rusos tomando esa foto con los chilenos. No, yo, me encantó que hubiera pasado todo lo que pasó con Rusia, porque hay un acercamiento entre culturas fuertes, porque son, no sé, 10.000 personas que se fijaron en un viaje ahí de dos o tres semanas. Es que hay como un prejuicio, crees tú, con Rusia, decir, ya, Rusia se asocia inmediatamente de Unión Soviética, y que este, y que Stalin, hay como una especie de caricatura, ¿no? Claro, claro, Stalin hace tantos años. Que había vivido en otra Unión Soviética, muy cercana a los tiempos de Putin, por así decirlo de alguna manera, de Yeltsin en realidad. Pero, no, feliz de este encuentro de cultura, eso es lo que me atrajo mucho, yo me alegraba ver a los chilenos en las calles de Kazán o de San Petersburgo, y viviendo la vida, conociendo la vida de los rusos, hay, yo narro por ahí también, yo tengo que asumir que soy un enlazador de culturas y de pueblos, la amistad de los pueblos para mí es fundamental, y lo digo con, no, no, no es una cosa, no es una frase cliché, no, no, para mí eso fue lo que me remeció, ver cómo los chilenos podían amistarse con el pueblo ruso real, en la calle, en el almacén. Bueno, hay que recordar que Pepe era el locutor del famoso programa Escucha Chile, que yo recuerdo mis papás ponían con unas antenas y recorríamos los... Sí, voy a contar una infidencia, hay dos señales radiofónicas en la obra, uno es el alerta de la cooperativa, cooperativa está llamando, los tambores, uno eso, y lo otro es, aquí comienza Radio Unjú y su diario y programa para Chile, escucha, Chile, no nos vayan a cobrar derechos, la cooperativa efectivamente tiene una parte... Sí, no me había dado cuenta, ya bueno, pero que fue emblemática, la cooperativa es parte de Chile, por eso no puede no estar en esta obra que cubre 60 años. ¿Viste el reportaje que hizo Aldo Scapacasa en el Canal 13 sobre...? Sí, 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 es más, estuve en el reportaje, me entrevistó... Claro, pero viste el financé, recuerdo que estabas ahí en la... Sí, 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 sí. ¿Qué te pareció todo eso, revivir, como estaban ahí las puertas del estudio...? Me impresionó mucho, porque no me imaginé que el sector donde estaba nuestra oficina, o los estudios que ocupamos nosotros, estaban cerrados, y no lo están usando para nada. Están como sellados, incluso. Están como sellados, son como... ¿Querrán, no sé, hacer un museo alguna vez? No, tal vez, uno nunca sabe. Pero te generó nostalgia, había esos pasillos, esas puertas así en ellas rojas. Sí, y verlos deshabitados así también me... Pero sí, es emocionante ver lugares donde trabajaste hace tantos años, y no he vuelto, yo no fui a la radio en este viaje tampoco. Oye, para terminar, Paula, de los últimos años del ICTUS, a ver, ¿qué historias, un approach van a mostrar? ¿De los últimos 25 años? Claro, lo más reciente, digamos. Es que mostramos todo. Mostramos todo a través de... A ver, ¿cómo decir? Hicimos una selección... ICTUS tiene 90 obras estrenadas. Sí. Entrenadas. Y de los años que, por ejemplo, María Elena empieza en Tres Noches de un Sábado. Sí. Y partimos la obra con el momento en que la echan a ellas del ICTUS. Están reveladas muchas infidencias que a gente que conoce el teatro le van a sorprender, y a quien no lo conoce le va a interesar. Claro. Y esa es la primera parte. O sea, que no hay una mirada idealizada, que el teatro ICTUS fue todo así. No, qué lata. No, pasó de todo ahí. Es que a través de nosotros se van a dar cuenta de que el teatro ICTUS es lo mismo que cualquier casa, cualquier familia, cualquier tradición que... Pero ¿cuál es el hito más reciente? Así que tú dirías, ¿sabes qué? Hace tres años o dos años nos pasó tal cosa. Esto. Esto. Que el ICTUS, una vez más, podía haberse terminado. Claro. Eso es lo más importante. Y ahí está. Y bueno, y digámoslo que hemos perdido un compañero hace unos meses. Unos meses. Apenas habíamos empezado los ensayos y eso fue súper difícil, porque era otro compañero que volvió al ICTUS y decidió también estar en este proyecto de levantarlo. Como usted dijo, para mí yo creo que el segundo hito importante en 60 años es esto, lo que estamos viviendo ahora con gente joven, con gente nueva, con nuevos proyectos. Bueno, ahí está entonces. Esto no es un testamento, el no entre paréntesis. Los 60 años de ICTUS, Pepe Secal, Paula Charín han estado conversando sobre este tema. Absolutamente todo el mundo invitado han dejado así como muchas ganas de ir a verlo. Muchísimas. Teatro documental, para que la gente lo conozca. Teatro documental. Y biográfico, porque aparece como la tera, como que vaya a mostrar un puro documental. Es la obra más entretenida, la que mis niños, por ejemplo, han ido. Yo pensé que a ellos no les iba a interesar tanto y no les iba a gustar tanto ver exposición de sus tíos y su madre. Sin embargo, así como que rayaron con el formato, nosotros también, porque para nosotros es muy difícil este formato. Tenemos dos cámaras en escena. Es muy difícil, o sea, para quien ha hecho teatro de ficción toda la vida, hacer este teatro, empilucharse, contar la vida de uno y manipular el objeto. Manipular el objeto. O sea, yo no sé, la obra tiene muchos objetos y muchas cosas. Las coordenadas. Se van a emocionar mucho y van a disfrutarlo mucho. Porque va a tener el GAM y después se van a la comedia. Jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche, entonces durante todo el mes de julio. Bueno, Paula, Pepe, muchísimas gracias. Que les vaya súper bien, buena temporada. Los esperamos. Mucho éxito. Vayan, vayan. Mucho éxito. Chau, chau.